Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a abrir la caja que está regalando Zafiros Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, hoy vamos a abrir la caja Chroma 2 ¿Y por qué digo que está regalando Zafiros chicos y chicas? Mirad lo que os voy a poner ahora mismo en pantalla Tarifa, consiguiendo un mariposa Zafiro, un cuchillo bestial Y luego otra persona que también es muy conocida en el mundo de los streamings Doctor Disrespect Su primer cuchillo, su primer cuchillo Es el M9 Zafiro que me parece que me dijeron que estaba valorado en como en 15.000 dólares Ya lo que es una auténtica barbaridad Como sabéis chicos y chicas tanto la caja Chroma 1, 2 y 3 contiene los cuchillos Doppler Cuchillos que te pueden dar un rubí o un Zafiro Soy general, mis 200 euros y acu Barange, el M9 Zafiro, el M9 Zafiro... Timitando la caja Nata, su primer cuchillo esрать, lo Es la fase más extraña ¿Vale? Así que Vamos a probar suerte, yo como sabéis Lo intento siempre De hecho es una de las cosas De las pocas cosas que me quedan por hacer en Counter Strike Es conseguir Rubíza Firo o Esmeralda Me sé indiferente cual, pero me gustaría conseguir uno Y otra cosa que me gustaría hacer Es abrir dos cuchillos seguidos O dos guantes seguidos, cosas que Por ejemplo ha hecho stacks, ¿no? Ambas cosas las ha hecho stacks A él le queda por ejemplo lo de la Dragon Lore Al fin y al cabo es muy muy complicado No conseguir todas las Cosas extrañas que te pueden llegar A pasar en Counter Strike Pero bueno, vamos a intentarlo chicos Cada miércoles me dispongo A abrir 50 cajas Buscando una alegría Que espero que llegue dentro de poco Chicos y chicas, esperemos Que veamos el doradito Un día de estos, ¿no? Y tengamos suerte porque La raza que llevo yo creo que es De las peores de toda mi vida Espero que todo sea para que cuando salga Counter Strike 2 Me llueva un cuchillo diario como poco Y nada, vamos a hablar un poquito de la vida Chicos y chicas Como sabéis ha disputado La Blast Pro Y esta semana se va a disputar La IEM de Colón Para mí El último gran evento Este show seguramente O si no es el último de los últimos Donde chicos y chicas Estarán los mejores equipos del mundo En un lugar tan emblemático Como la Catedral, ¿no? Que es llamado El Recinto Bueno, de momento dos rositas Nada mal Y nada, tengo muchísimas ganas De que sea ese evento La Blast Pro Nos dejó partidazo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo En Navigalos El final Y nada Con muchísimas ganas Como digo De que Lleguen estos eventazos De que ya Pues estamos a nada De que llegue agosto Que vengan más novedades No, ojalá Este mapa de infierno Que tanto estábamos esperando Pero de hecho Hablando de Counter Strike 2 Quiero hablar un tema Que está muy candente En redes sociales Y no le veo sentido, ¿vale? Y es la gente Que está criticando A Counter Strike 2 Porque en Twitch No está teniendo Nada de impacto Resulta que Muy poca gente Está streameando Counter Strike 2 O muy poquita gente Está haciendo contenido Del juego Y tiene como Mil viewers Luego Muy poquitos viewers Respecto a CSGO Y la gente Hay mucha gente Que está intentando Hacer daño Rollo Bueno Menudo hype Tiene este juego Y este va a ser El sustituto de CSGO Yo creo que Ni de coña Va a llegar Counter Strike 2 A lo que es CSGO Y es en plan Tranquilo, tío Rollo No ha salido el juego Punto número uno Punto número dos Realmente No hay nada que ver Rollo Una vez Van saliendo los mapas En el día que salen Los mapas ¿Lo ves? Si te parecen bien Perfecto Pero este tampoco Vas a hacer mucho más Porque el 95% De nosotros No tenemos la puta beta Entonces es como ¿Qué vas a hacer? ¿Todo el rato ver contenido Que luego no vamos a poder jugar? Porque yo por ejemplo Si yo tuviese la beta ¿Vale? Imaginaros Está abierta para todo el mundo Yo consumiría contenido De Counter Strike 2 Como un puto criminal Porque digo Bueno Voy a ver videos de humo Mira Voy a ver los pixe Esto Voy a... Claro Porque luego yo Voy a jugar Es lo que voy a hacer Pero hostias Si no tengo acceso ¿Me interesa el contenido? Sí Rollo lo que os estoy diciendo ¿No? Rollo ver las actualizaciones Ver los nuevos mapas Y ver movidas Pero más allá de eso No me interesa una mierda O sea Prefiero ver competición Prefiero ver CSGO Que lo puedo jugar yo A ver algo que... Que no puedo hacer nada ¿No? Porque al fin y al cabo Es totalmente alatorio Es que Valve De al botoncito Y te quiera dar una beta Porque... Las reglas que pusieron ellos Eh No Lo vamos a dar a la gente Que se activa Mentira Vamos a poner a la gente Que tenga muchas horas Mentira Gente baneada Gente que no lleva Ni 100 horas Tiene la beta Muchísima gente Que se lo merece No me voy a poner La vivimos Pero por ejemplo Stax ¿No? Que tiene que jugar Con la cuenta secundaria Pues me parece De puñetero criminal Eh Hay muchísima gente Que se merecería Tener la beta Y no es así Por lo tanto Chicos y chicas Que tampoco esa gente Os moleste Porque Yo creo Y al 100% Que cuando salga Con 3x2 El juego va a ser Una maravilla Y todo el mundo Va a querer jugarlo Y todo el mundo Va a querer verlo Me parece que hay No sé tío Hay como debates estúpidos ¿No? Es como la gente Poniendo El cuadradito Con 3x2 Cuando lo vi Yo me parece Que no tenía Ni 1000 vivos Pero es como Tío O sea Yo no sé Para compartir mi opinión Con vosotros Me gustaría que me dijerais Vosotros en los comentarios Yo hay una cosa Que tengo clara Y es que cuando salga Con 3x2 Quiero jugar Con un puñetero criminal Porque le tengo Muchísimas ganas Porque no he jugado La beta Que algo bueno De no tener la beta Claro Es que Quieres Reventar la puta beta Cuando salga El juego oficial Perdonar El juego lo vas a quemar Y eso es Por sacar algo bueno ¿No? La parte mala Que claro Habrá gente que tenga Mucho más recorrido En el juego Y te va a costar Un poquito más Al principio Pero una vez Te adaptes al juego A tomar por culo A reventar Y nada Quería hablar un poquito De eso Que vi el debate Y nada La pregunta del video ¿Cuándo va a salir? Que es una cosa Que me preguntáis muchísimo Oje que Quiero que lo diga De hecho Yo voy a cancelar Seguramente un viaje A Los Ángeles Para Si sale En la semana Del aniversario De CSGO Estar preparado Para el contenido Porque Yo voy a decir Que va a salir La semana del 20 de agosto Pero ¿Sabes cuándo Los abre? Ciertamente Si va a salir Sobre finales de agosto No Yo creo que cuando Hay mapas que quedan por salir No tenemos Inferno Que es un remake total Tenemos el mapa de Tenemos el mapa de Anubis Y supongo que Muchos más mapas Del Deathmatch y demás No es que Quedan muchos mapas por salir Por lo tanto Yo supongo que A medida que vaya avanzando El tiempo ¡Ah! Y hay una cosa Que no os he comentado Hovenstone al parecer Va a estar Eh Es loco, eh No me lo esperaba Para nada Entonces chicos Si chicas Lo que os estoy diciendo A medida que se vaya Subiendo contenido De Counter-Strike 2 Supongo Que la La fecha La tendremos Más o menos clara Eh Al principio Tardaron mucho Como en subir los mapas Y ahora Se están dando Como más prisa Cada dos semanas Creo Que se están cambiando Los mapas Entonces Vamos a ver Yo os iré informando Cuando haya actualizaciones De mapas Todo lo que sea Filtraciones Os lo iré diciendo Pero A ver En un mes Puede salir Puede salir En un mes Pero si sale En un mes Y medio Royo A mitad De septiembre A mi me jodería No porque Por ejemplo En España Las clases Las vacaciones Se acaban Pues a medeo De septiembre ¿No? Imaginaros que sale El puto juego Cuando todo el mundo Tiene que volver A correr Y a trabajar Me sabría muy mal Yo que sé Pues nada chicos Cuatro cajas No 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 sé Qué puta racha Tiene que ser historia Cabrón Tiene que ser historia Nos han salido Tres rosas Lo que pasa Que esta caja Está subiendo Bastante de precio Y la verdad Que no ha compensado Para nada La apertura Pero oye Hemos hablado Hemos Visto un montonazo Hay temas Que como siempre Me gustaría Muchísimo Que en los comentarios Estéis activos ¿Vale? Porque se vienen Muchas cosas Y me gustaría Conocer a toda la gente Que se fiera al canal Y con esto Chicos y chicas Me despido Como siempre Espero el corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Repete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Chau Chau Gracias.